¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Día de la aviación civil internacional, 7 de diciembre. Antecedentes. En 1944, las delegaciones de 54 naciones se reunieron en el gran salón de baile del Hotel Stevens en Chicago por invitación de los Estados Unidos de América. En aquel encuentro los participantes concluyeron y firmaron el convenio sobre aviación civil internacional. También conocido comúnmente como el convenio de Chicago, el decisivo acuerdo internacional que desde entonces ha permitido que el sistema de aviación civil mundial se desarrolle en forma pacífica en beneficio de todos los pueblos y naciones del mundo. El Día de la Aviación Civil Internacional fue establecido en 1994 como parte de las actividades del 50 aniversario de la OACI. En 1996, en virtud de una iniciativa de la OACI y con la ayuda del gobierno canadiense, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ARES 5133 que reconoce oficialmente el 7 de diciembre del Día de la Aviación Civil Internacional en el Sistema de la ONU. El documento recuerda que en el preámbulo del convenio se señala que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. Además, la Asamblea General insta a los gobiernos y las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales pertinentes a que adapten las medidas oportunas para observar el Día de la Aviación Civil Internacional. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.